Ayer el periódico Listín Diario trajo una historia sobre un problema que se ha suscitado, que lo comentamos nosotros, con lo de la muerte de especies marinas en los negros, en Aswa. Se había anunciado, se anunció que la Academia de Ciencias iba a hacer un levantamiento, iba a determinar qué era lo que había ocurrido con la muerte de, dicen, de 11 especies a partir de la operación de las dos barcazas de una compañía turca que ha venido, después de un concurso que hizo el gobierno, ha venido a ofrecer servicio de energía eléctrica, doscientos y tantos megas, para el sistema energético del país. Lo que se anunció a partir de entonces, el reporte que cito, era un reporte de un equipo de investigación del periódico que fue allá, hizo un levantamiento, una historia que hablaba sobre unas dudas que hay, sobre si eran especies de agua dulce que la habían tomado de un río, que la habían echado ahí, o si eran especies de agua salada, que sería la procedencia del mar, de esa parte que dicen que ha sido afectada por la contaminación que supuestamente generan estas dos barcazas. Yo digo, es un tema que yo espero que no se quede sin solución. Estoy consciente de que allí ha operado unas campañas muy confusas, una campaña que supuestamente la están dirigiendo quienes no quieren la instalación de las plantas o de las barcazas allí por asunto de competencia. Hay una empresa que tiene, Dominicana, importante, que tiene una generadora en Monterrío, muy próximo a donde está operando esta empresa turca, y se dice que ese grupo empresarial habría estado financiando parte de las protestas que se llevaron a cabo para impedir la instalación de estas dos barcazas en ese punto, que incluso cuando llegó el tiempo de instalarse las barcazas, tuvieron que irse a esperar que aquí internamente decidiéramos sobre el asunto, y se fueron a esperar a Cuba. Una vez resuelto el problema aquí, con el permiso que debió dar Medio Ambiente después de que lo dio el Ayuntamiento Municipal de Azoa, bueno, entonces vinieron, comenzaron a operar, y ahora hay este afer a partir de las especies marinas que vimos en pantalla, para la gente que nos ve, que está en radio, le digo que ciertamente son imágenes impresionantes, peces, caray, anguilas muertos, entonces yo creo que eso no se debe quedar así, no se debe quedar en el imaginario de la gente, si es una campaña de una empresa contra otra, o de un grupo empresarial contra ese grupo extranjero, si hay algún tipo de responsabilidad de parte de las barcazas ciertamente, porque si es así, tendríamos que plantearnos la posibilidad de que esa gente se vayan, o de que no puedan operar en ese punto donde están operando, que están generando ese supuesto daño, y digo supuesto porque quiero dejar el espacio todavía, a que se establezca en una investigación seria, que es lo que ha ocurrido, y dejaron esas especies ahí para justificar, que el gobierno piense, sopece la operación de las barcazas, o realmente las barcazas han generado un daño tan importante, que está matando a las especies marinas. Lo que pasa es que las dos cosas son malas como sea, o sea, me luce que hay un poco de esto último que tú has señalado, porque ahí hay una verdadera disputa, y ahora se valen una serie de campañas contra campaña, ahora la verdad es que impacta ver eso así. Ahora, la culpabilidad viene de ese hecho, de que es por eso del tema de la barcaza, me llama la atención que en la forma que se presentó todas esas especies ahí fuera, ¿eso fue colocado ahí o eso es así en el día a día? Comisión, hay una comisión de medio ambiente que está investigando la situación porque algunas de las especies encontradas allí son de agua dulce, entonces habría que ver si con el tema de las lluvias reciente fueron arrastradas hacia el lugar por la fuerza de las lluvias, entonces una comisión de medio ambiente está investigando, o sea, fue al lugar a hacer un levantamiento para determinar qué provocó la situación, está pendiente de que se conozca el informe. Es que Dani citó algo ahí que está ocurriendo, ahí hay una disputa. Yo no estoy muy seguro de eso, ¿no? Y yo no sé si eso corresponde a eso, ahora, si esa situación se está dando, eso es una acción de primera línea que hay, porque eso tenemos que ver qué es lo que está pasando ahí, porque... Mira, hay versiones políticas que entienden eso que Dani ha planteado, de que hay una disputa entre empresas, a mí no me da por algo elemental, no compiten, o sea, el mercado energético no se compite así, no es que si yo estoy aquí en Asua, a 10 kilómetros de ti, tú estás aquí, tú me representas una afectación para el negocio, para mí, porque el sistema se entra, no importa dónde esté usted ubicado geográficamente, se entra por el tipo de contrato que usted tenga, o por la forma en que usted genere, y el precio con que usted entra al sistema. La ley que establece, ¿quién entra primero y quién entra después? Es lo primero. Pero, en segundo lugar, esas barcazas se instalaron ahí, a modo de emergencia, porque el problema es que no hay capacidad para generar energía y satisfacer la demanda al 100%. Entonces, como no hay capacidad, se buscaron esas barcazas de emergencia. Por tanto, todas las empresas que ahora mismo están operativas, a precios razonables, están haciendo negocios y vendiendo su energía en el sistema spot, de forma regular. Entonces, sería, digamos, no descarto nada en la vida, porque no tengo información, pero digamos que me choca con el sentido común, que una empresa se disponga a financiar una campaña en contra de eso. Sí hay, y al ecoterrorismo no hay que financiarlo, hay una fijación con que eso es un área protegida, dicen que eso es parte del parque Francisco Camaño de Ño, la Academia de Ciencia lo plantea, sin embargo, Medio Ambiente no tiene esa zona mapificada dentro del parque, sino que el parque está a unos kilómetros más hacia el este y el norte. Sin embargo, la Academia de Ciencia lo único que ha dicho, porque no se ha referido tampoco al tema de los peces, es que esas barcajas se encuentran en el parque Francisco Camaño. En el caso de la comisión que bien menciona Johanna, fue nombrada por Medio Ambiente y están esperando un informe. El Lictino pero el informe. El Lictino decidió que metese en la campaña, de que está en contra de eso. Por eso incluso, porque están en eso, descarto o me choca mal lógica el tema empresarial, porque hay intereses que se cruzan desde el punto de vista empresarial. Entonces no me estaría dando por el Lictino montarse ahí. Entonces, en algunos casos, no sé, no creo que sea por ahí. Y ahora, el tema de la forma en que esos peces estaban montados ahí, y ya me atrevo a decir montados, lo dije el primer día, que fue el lunes, cuando eso fue el fin de semana. Dije, a mí me resulta extraño que esos peces tengan tos a distancia. Esos peces cuando están muertos, que ahí siempre tú los ves bollando en el agua, están ahí en el agua, en la orilla. Y si uno cuantos fuera, hay otros en la orilla, porque no se mueren de un grupo y otros siguen vivos, se mueren todos. ¿Me entiendes? Porque los peces son a lo loco. Ahí hay una cosa que me pareció bastante rara. Y fíjense que eso fue el fin de semana y no siguen apareciendo, porque lo lógico es que sigan apareciendo. Si es una afectación constante, deberían seguir apareciendo. Si el problema es la contaminación sónica, no deberían seguir apareciendo. Si el problema es el vertido de combustible, bueno, pues deberían continuar apareciendo los peces muertos. y el flujo, porque no ha cesado la operación de la planta. Entonces, eso evidencia, para mí, un montaje de grupos que han estado opuestos desde el principio a la instalación de esas barcazas. A mí, el modelo de esas barcazas no me gusta por una razón elemental. Eso genera caro. Ahora, República Dominicana debió acudir a eso por un problema de falta de planificación. Durante años, la demanda se nos disparó y no tenemos capacidad de soportar la demanda. ¿Qué queremos? Apagones o tener una energía que no es la ideal, pero digamos que en lo que evoluciona en otros proyectos, esta es suple de forma temporal, porque no se puede ir de nuevo de ahí y eventualmente tener otro tipo de instalación diferente en la zona. Se puede ir de ahí de nuevo a Cuba, donde le dé la gana a Turquía. Eso está ahí en los 2, 3, 4, 5, 10 años. Ojalá menos de ahí que sea necesaria. Entonces, uno tiene como ciudadano, por lo menos en mi caso, de convenir que, bueno, que estén esas barcazas ahí de momento, en lo que se estabilice el sistema o se completan proyectos que están en carpeta. Pero hay gente que se ha opuesto desde el día cero a eso. Desde el día cero sin razón ninguna, sin un estudio de impacto ambiental. Todo lo contrario, los estudios de impacto ambiental que se han presentado son los que han permitido que Medio Ambiente otorgue los permisos necesarios, tanto para la instalación de la barcaza, o de las barcazas, son dos, como para la instalación de las conexiones y la... ¿cómo se llama? El cableado este, eso tiene un nombre que me he olvidado ahora. la conexión al sistema interconectado, al sistema energético. Todos esos permisos se otorgaron y la gente de los negros primero protestaban, se le explicó a mucha gente de la sociedad y ellos entendieron a la mayoría, quedan grupúsculos que son esos, ese ecoterrorismo que es el que se ha montado en esa idea. Pero personalmente, yo creo que, y lo dije el primer día, que eso es un montaje y lamento mucho que el litín se haya montado en esa campaña sin esperar un informe del Ministerio del Medio Ambiente que como mencionaron aquí los compañeros, preliminarmente hayan aparecido especies de río, de agua dulce, que no tienen forma de llegar ahí que no fuera volando. Y se murieron en el aire. Porque no hay río por ahí cerca ni que desemboque, que la lluvia, no tienen forma de llegar ahí que no sea mediante el aire, que se quedaran a lista y se quedaran volando y se murieron en el camino. Porque por agua y no llegaban. Entonces, ahí de entrada hay elementos sospechosos. Dicen que a veces es mejor no saber. Esa empresa turca participó de un concurso, hubo una licitación y la competencia que se supone o se sospecha que estaría financiando esto, perdió. Ah, ya, ya. Por ahí. Y después, no, no, yo tengo la información completa de ambas partes porque por razones extrañísimas para mí he estado en dos escenarios distintos y las partes me han expuesto el problema. Ya. Entonces, eso fue un concurso, una licitación en la urgencia que tenía el gobierno de garantizar una oferta adicional de energía por el aumento de la demanda. Entonces, se contrató, se licitó a una empresa que tiene que estar... ¿Y el que periodo está vinculado al que está cerca? Exactamente, de eso se trata. por eso yo digo, sabiendo yo que hay un asunto de intereses de grupo económico, por eso es que digo, yo quisiera, por conveniencia del país, que la investigación sea lo más seria posible, lo más rigurosa y lo más rápido para que, si esta gente están contaminando, pues la gente hay que echarlos de aquí porque evidentemente no pueden operar generando ese tipo de daño. Ahora, si lo que se trata es de un montaje financiado por un grupo económico que se siente perjudicado, incluso el gobierno ha tenido que hilar fino y trabajar duro para que ese grupo económico permita, porque ese grupo boicoteaba en principio el permiso de medio ambiente, tuvieron que irse a esperar a Cuba en lo que medio ambiente decidía, porque el grupo contrario tiene tanto poder que hasta eso hay que hacerlo con cierto cuidado, entonces se fueron a esperar, finalmente se produjo la decisión de medio ambiente después de haberse dado el permiso en el ayuntamiento municipal de Azoa y vinieron por eso, si no estuvieran todavía por ahí, entonces digo, conociendo yo esos elementos, digo caramba, si la empresa hace daño que no vuelva aquí porque no podemos sacrificar el ecosistema, pero si de lo que se trata de un montaje que lo determine rápido para que terminemos con el ruido y yo le doy espacio a todo, las protestas, claro que fueron financiadas, yo mandé en dos ocasiones porque el tema era un tema preocupante, yo mandé reporteros también y la versión que hay de que ese enfrentamiento a la policía, esa investida al destacamento policial de la zona, a piedra limpia, la policía tuvo que esconderse, eso había un plan, había un programa establecido para imposibilitar que esa empresa se instalara ahí o las barcazas vinieran, de modo que digo, sabiendo eso, yo digo, espero que la investigación sea rigurosa y que el país conozca la verdad lo antes posible, pero es raro el caso. Definitivamente, si eso es así y ya tú estás dando datos que me hacen pensar seriamente que sí, que debe ser así entonces, yo pienso que aquí habrá que dejar de hacer negocio con el Estado dominicano, porque tú el que pierde sale a joder la paciencia, lo mejor dejemos de hacer negocio con el Estado y cada quien que el Estado, qué sé yo, que haga negocio con el que más campaña haga porque así no es posible.